Seguimos haciendo vídeos de Carla Grunewal Creo que ahora lo he dicho bastante bien Dentro intro Pues claro, ni siquiera el dinero Esto es de los directos, esto ya es de los conciertos Los conciertos que tanto estábamos esperando Ya están, ya están aquí A ver si Carla ve este vídeo Y me atiende a mi petición de que venga aquí a España Y yo voy a verla, he ido a ver recientemente A su compadre Ramón Laferte Pero yo quiero verla más allá Porque me gusta más la música de Carla No sé, me gusta más Bueno, para gustos no hay colores Ni siquiera el dinero, que me enrollo mucho Quería, esto, palabras de Carla Grunewal Grunewal Quería, joder, que nunca lo diré bien Quería representar que hay muchas cosas Que el dinero no puede comprar No podemos volver en el tiempo Y abrazar a un ser amado que no aprovechamos Por haber estado sumergidos En la rutina, en el trabajo, en la tecnología Dando por sentadas muchas cosas Y la pandemia nos ha enseñado al respecto Porque esta canción salió por ahí, ¿no? Muy, pues es verdad Es verdad De hecho yo esta canción la tengo Os la dejo por aquí, ¿vale? En la original Y ya lo hice, ¿no? Esta canción a mí me da la sensación que habla El vídeo es una puta locura El vídeo es una puta locura Miradlo A mí me da la sensación de que habla De la pérdida de alguien Al que no le va a poder recuperar nunca Suscríbete, dale like, toca la campanita Por aquí os dejo mis redes sociales Testro vídeo De hecho ya Además es una declaración de intenciones Porque ya cuando empieza ya te lo hice Creí que ibas a ser eterno Y nadie es eterno Bueno, sí Freire Mercury será eterno Para el resto de la vida Y Mufasa De arrepentimientos Y me cuesta ya salir Siento No amarte a tiempo Ni oír tus lamentos Y miedos ¿Cómo consigue esas voces tan adísticas? Tan de hada Adiles Lo voy a decir mejor adiles, ¿no? Pues es porque aquí tiene coro Tiene dos personas por detrás Que le hacen las tres voces Y así es como consigue en un concierto Esa voz tan peculiar Que a tantos nos gusta Siento No cuidarte a tiempo Y callar lo que llevo Adentro Oh, 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 oh Ni siquiera el dinero Me devolverá el tiempo Tu rostro y su color Oh, 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 oh Ni siquiera el dinero Me devolverá el tiempo Tu rostro y su color No sé yo si las canciones Cuando las ha Eso sería una cosa que le preguntaría Si la tuviera aquí enfrente Si ella cuando compone las canciones Piensa en cómo sonará En directo Porque la diferencia Entre la canción original Y esta que es en directo A mí me está gustando mucho más Esto Esto me está gustando muchísimo La original me gusta también Pero este directo Cómo suena la canción Me gusta mucho Y sería curioso saber Si cuando ella hace Porque hay muchos artistas Que sí que lo hacen Que cuando escriben una canción La melodía Lo que es la música Piensan en cómo sonará en concierto O qué tipos de arreglos musicales Le podrán hacer para un directo Y aquí parece que esté muy pensado Muy bien Te va a gustar ¡Bien! No sé si os estáis dando cuenta De los coros Me parece que esto está súper estudiado Lo de los coros O sea Lo tienen que tener súper medido Porque la chica que está cantando Hace coro Pero de vez en cuando Suelta un susurrito Como que hay alguien por aquí Que te está hablando Como cuando te vuelven La gente que tiene paranoia Es eso Que piensa que hay alguien Que le está hablando aquí A la orejita Lo hace Lo hace la del coro Fijaros que de vez en cuando Como que te susurran algo Me recuerda al juego de Hellblade Y vestirme de hielo Adentro Ni siquiera el dinero Me devolverá el tiempo Tu rostro hizo un color Ni siquiera el dinero Me devolverá el tiempo Tu voz es un calor Siento tanto no mirar Siento tanto no actuar Pronto debo despertar ¿Veis? Esto Esto Va a quedar muy bien Y es por lo que me preguntaba eso Se lo tendría que preguntar A ver si me lo responde Si ha pensado O pensada Cómo hacer las transiciones A los conciertos Hay que poner Muchísimo valor Supongo que Carla Lo tendrá A sus coros Porque Es que esta canción Si no tiene los coros No estaría tan bien Pues Como dato Curioso Que os he dicho Que el vídeo Era una locura El vídeo Si os acordáis Va al revés O sea Va de atrás para adelante Hola Hola Te va a gustar Toma Mi voz y su color Ni siquiera el dinero Me devolverá el tiempo Tu voz y su color Oh, 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 oh Ni siquiera el dinero Me devolverá el tiempo Tu voz y su color Oh, 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 oh Que suena muchísimo más épica en directo la canción Suena muchísimo, muchísimo más épica Que sabéis que es una cosa que siempre he dicho yo con casi todas las canciones así que son más menos bailables, porque Carla tiene canciones que son más bailables como que tiene un punto de epicidad de película del Señor de los Anillos pues es que esta canción es la hostia, la original pero esta versión la versión del directo es escandalosamente épica ¡Bien! Es que no épica de cojones, eso son cosas Un aplauso enorme para mi banda quiero presentarlos Esteban Aspey, Fran Torres en los foros Daniel Grunewald en la guitarra director musical Marcos Sánchez en el bajo Cristóbal Mora en los drums Un aplauso grande, grande Yo tengo vecinos Pues eso, está muy bien Es ese rollo El tema de que me da la sensación de que casi todo es que yo solo he escuchado esta y la otra que tengo que os la dejo por aquí en directo en directo de concierto Entonces me da la sensación de que parece que las canciones estén muy pensadas para hacer las versiones de los lives y de los directos porque sí que tengo canciones que cantan en directo que son mucho más es a capela que a lo mejor él solo tiene la guitarra o un poquito de piano y poco más pero aquí ya tiene instrumentos y aquí por ejemplo el solo es de guitarra que se ha marcado ahí eso es la hostia pero la hostia pero buenísimo Palabra de Miller A ver ¡Gracias!